Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida de arena del otro día que ya había llegado a los mil puntos Así que nada, espero que les guste mucho, una partida con bastantes kills Así que nada, si les gusta dejen un like Me pueden seguir en mi Instagram que es donde aviso cuando estoy en directo Y subo fotos y clips de Fortnite, obvio Y nada, si usan mi código CODTV en la tienda de Fortnite y me pasan fotos por Twitter Se lo agradezco muchísimo, ok? Así que nada, espero que disfruten del video y nos vemos ahí Que onda, joda amigo Un saludo Wilson Que buena arma que me tiras Ok, babe Chill out man Nice No see ya mate es que estás bien buenardo gracias Elmer amigo muchas gracias 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 genial pibe a ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Erectos Luis! ¡Ja, ja! -"Erectos Luis, boludo." Erectos Luis No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Muy temprano lo rompí No, amigo Está en zona, man Y si te agarro el Jai por acá No, amigo 120, ese Y si te agarro el Jai por acá Estoy muerto, amigo No hay chance de que yo quede vivo acá Y si te agarro el Jai por acá Y si te agarro el Jai por acá 15 de agarro el Jai por acá Gracias Imael por las 50 estrellas Gracias Jesús por las 100 Gracias Geogames por el host